Bueno, después de enfrentarme a un Nazokubo que tenía la habilidad de un maestro Matías, toca ya ser un maestro, maestro y un puto juzgando de mal mal. ¿Qué me cuentan mi querida gente, seguro? O sea, yo soy su queridísimo Tietran y sean bienvenidos a Luminos Ardos en nuestra última ocasión. Altis se ha enfermado, literalmente hemos venido a la montaña Firsard con el fin de encontrarnos con Sari e intentar conseguir el segundo fragmento de la Model Lapisti para que Roland deje de ser un ronai y se vuelva un maestro. Hicimos las preparaciones y claro, hice las dos misiones secundarias que están desbloqueadas en esta misión. Wow, una torre en mitad de las nubes. Sí, esta es la Torre de Hielo, el lugar donde vive Sari. Terriblemente callado. No veo a nadie. Sari, sé que estás aquí. Sari, yo tengo sed, ¿me traes algo de agua? Día, Luna. Día, Luna, bienvenidas. ¡Oh, es hermosa! ¡Oh, tú sabes ser adorables alas, tú! Si literalmente vivirías para el altar. Te lapizaron. ¡Cállate tú! Es un largo tiempo, Sari. 15 días. 15 años, tú y Luna han crecido respectivamente. Y lo pertenece es que esta mujer tiene más de 15. Tiene más de lo que aparenta, pero nunca pregúntale la edad a las mujeres. No les agradará la respuesta. Gracias. Gracias. Gracias, sigues siendo la misma en la que yo recuerdo. Intentas adorarme, ¿no? Pero es verdad. Estoy tan feliz de verte verte, ¿no? También estoy feliz de verte. ¿Por qué están con estas humanas? ¿Y quién es esta pequeña niña? ¡Hey, señorita! Yo también soy una bruja. ¿Tú eres una bruja? ¿En serio? Literalmente. Esta es la reacción de cuando la bruja más vieja se encuentra con la bruja más joven. ¿En serio tú eres una bruja? Y entonces después yo soy el... El Ángel Bartolomeo. Ella no se puede creer que esa pequeña niña sea una bruja como ella. Lo siento, pequeña. No me llames... Me es pequeñita. Ahí está. A... Fanática de la sala. Wow, eso fue rudo. Parece que tendría que enseñarte algunas cosas. Adelante, pollo. Relájense ambos. Pete, ¿podés traer algo a ti? Sí. Sari, tenemos un problema y necesitamos que nos escuches. No creo que sea necesario. Pero si tú tienes que escuchar lo que tenga yo que decir, por favor. Verás, necesitamos... Antes de hablar, ¿dónde está el té? Eh... Yo... También... Bebemos salga de té y traje de galletas. Wow. ¿Cómo se podría decirle eso en relaciones de emergencia? La mejor pregunta, ¿cómo se les ocurre beber un té y galletas en esta mitad de una montaña helada, literalmente a plena... En plena... En plena... No frío. Ya veo... Ya veo. Tú quieres curar a Ulti. ¿Cierto? O sea, para salvarla tienes que hacer la prueba del maestro. Bueno, vete maestro. Sí, por favor, déjeme. Ya necesito salvarla a ella. Nada de mi conveniencia. ¿Qué? Creo que ya lo he dicho. Yo no sé... Yo no cuido de... Esa chica. ¿Por qué no? Vamos. Necesitamos proteger a este mundo del maestro Matías. Por eso necesitamos a un nuevo maestro. A mí no me importa tampoco. Matías es malvado y el mundo está en peligro. Y ya tengo que detener. Y ya he curtirado a este mundo por mucho tiempo. Así que déjelo molir. ¿Por qué tú? No me importa. Por qué. El próximo... Columna de BeWish. BeWish. Pero... Tú ayudaste a las otras brujas a seguir el maestro hace 15 años. ¿Por qué ahora... Tú no quieres pelear este... A ver... Yo tuve al maestro Matías porque era importante en aquel tiempo. Pero todos murieron. Y yo no quiero repetirle eso. De nuevo eso, de nuevo. Ah, Sabi. Esta vez... Tenemos que lidiar con él. Una vez voltada. No podemos dejar... Que nadie muera. Tienes mi palabra de líder. Lo dice a la líder que quería suicidarte. ¡Ah! Paso. ¿Serás una... Muchacha ostinada? ¿Qué podemos hacer para convencerle a ella? Me temo que ella está un poco extraña. Pero nosotros tenemos que ganar algo sin interés. ¿La tengo? ¿Qué? Hey, Sabi. ¿Te gustaría pelear con este chico? ¿Quién? ¿Este chico? El maestro Matías es el hijo del maestro Matías. Y también es... Y también es un caballero errónico. En el clínico. No ha habido uno por... 400 años. ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso es intrigante! ¡Wow! Así que esa fue tu plan. Y ahora sin interés. ¿De acuerdo? Es una de esas cosas. ¿Qué podemos hacer? ¡Wow! ¡Wow! Creo que estás metiendo toda la granalazadora! El JAT ha hecho Engage con nosotros. Ha hecho... Tiene actualmente cuatro tipos de magia. No digas más Este es tu plan Pensaba que Nosotros íbamos a salvar a Dalty Pero lo que sea Yo lo voy a hacer Sari, te voy a derrotar Y pasar la prueba de Modern Lapiste Bien chicos Sigue así ¿Qué ocurre en caso de que yo gane? Pues Yo seré tu sirviente De hecho Todos se deben volver mi sirviente El testo va muy bueno Gracias Ey, espera Como diablos También nos sumamos a esta apuesta O sea, pero Yo también quiero pelear No, no te preocupes Es libre para unirte Pero no habrá mucha diferencia Bueno, eso veremos Bueno, es perfecta oportunidad Para mostrar mis habilidades ¿Estás listo, Red Study? Como quieras Ok, aquí vamos Bienvenidos Al mapa Que nos enfrentamos a Sadie Recuerden que Roland es obligatorio en esta pelea Y nos enfrentamos a Sadie exclusivamente Obviamente Obviamente Ya se nos va a unir más adelante La diferencia El handicap que tenemos es que Roland está Como podrían ver más adelante que el resto O sea, Roland está aquí Arriba Y el resto está Solo podemos llevar dos personas más Directamente No sirve No sirve Absolutamente Para nada Llevar Cosa Alguien que no sea Capaz de curar a Roland Porque Así se va a enfocar Toda la pelea Directamente Directamente Derrota a Sadie Que Roland Se ha derrotado Es por esto Que esta pelea Sadie es Más rápida Por esa razón Por si acaso El arma de Sadie es Una trompeta Creo que la han podido ver Sadie Su ataque es 78 Su magia es 105 Su defensa 42 Su reducción es a 70 Y su Speed 57 Tiene una técnica de 89 Tiene Tiene Una buena cantidad de magia Y obviamente Está en el nivel 21 Estamos más o menos parejos En el término del level Pero Como pueden ver El orden Literalmente Va a ser Literalmente Usando magia Contra nosotros O sea que A nosotros Nos toca Literalmente Alcanzar a Roland Lo más rápido Que podamos Si no Vamos a Pasarlo Muy Canutas Por eso Es porque Me traje Solo Y a cosas Si esto Hubiera sido Una pelea Sin cosas Sin Es que esto Hubiera sido Un poquito Más Solido Que bueno Ahorita Ya estamos En una Desventaja Porque Roland Dice que Todavía Llegado Engage Luna Y voy a usar Curación Para que Para aguantar Un turno Más Sete Aquí Obviamente Vamos a usar Cura Nosotros Mismos Lo bueno Porque Eso fue Lo primero Que se me ocurrió O sea Traerme A Luna Y a Pit Bueno Ahora puedo Hacer Plus Drive Ahorita Ok Ya podemos Curar Ahora Del todo Y ahora Razz Drive Buena suelta Que había Empecé Ya Curar Ya podemos Mover ¿No? Plus Drive Y la buena Que había De hecho Ahora Me toca A mí Literalmente En parte No estoy Haciendo Trampa Porque Literalmente A pesar De que Esteos Ando Healer Literalmente Creo que Ya han podido Ver que Vaso Storm Haga de Purificación Y Roland La vida Que más me interesa Es la de Roland Porque Esta pelea Es entre Roland Y Kose Sadi Sadi Muy bien Roland Ya está A full Vida Detrás Y Obviamente Kranz Sly Muy bien Ya estamos Alejadas De Cada Que Haga de Purificación Aquí Y Por eso Digo Que Luna Es La mejor Healer Y No No Acepta Discusión O sea Y He ganado La Bc Nos Acepta Discusión De Que Luna Es La Mejor Healer Adquirimos Más Experiencia Y Más Digo O sea Más Money Esa fue Muy Interesante Pelea Gracias Roland Si Algo Pero Espero Que tengamos Otra Pelea En otro Momento Definitivamente Bueno Le vas a Dejar A él Hacer La Prueba Seguro Roland Está Calificado Para Ser El Maestro El Madre Del Lápiz En Serio Impresionante Roland Lo Sabía Que Roland Lo Podría Gracias Todo Pero Solo Roland Pone Súder El Reste Se Queda Aquí Bueno Sulte Roland Bueno Espero Que Tú No Te Rindas Piensa En Alty O Te Voy a Rindir Recuerdo Aquí Voy Chicos Caballero De Levitario Esta Es La Cueva Donde Está El Madre La Piste La Madre La Piste No Conozco Que Tipo De Proba Toca Exactamente Pero Solo Te Digo Una Cosa Si No Vas A Volver Si Tu Espirito Es Más Débil Que Tu Cuerpo Entendido Buena Suelte Bye Que Claza De Cosa De Black Game Odd O O Cual 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 Tu Nombre Cual Cual Eres Tu Repite Nuevo Cual Es Tu Nombre Roland Roland ¿Y por qué Tú Eres Roland Estás aquí Roland Porque yo Quiero tomar La prueba ¿Qué prueba Es esta? La prueba Para El maestro ¿Realmente Tu crees Que puedes? Voy a Salvar Tengo que salvar A la chica A Alty Para 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 Tengo Que Tratar Maestro Matías ¿Por qué Tú Quieres Salvar Alty Porque Es Mi Compañera De Equipo ¿Qué Es Compañera De Equipo? La persona Con la que He formado Un Vínculo En Combate Somos Amigas Pero Compartir Con Alty Es Tan Importante Para Ti ¿Qué? Bueno Ella Puede ser Un Dada Siempre Pero Siempre Sale Tratarla Mejor Para Ayudar Así Que Esa Pregunta Digamos Que Tiene Que Algo Que Con Ser Maestro ¿Tu Falta De Inteligencia Y Paciencia Sería Para Volver Tu Maestro ¿Qué? Eres Muy Impetuosa Y Para Ser Un Joven Pero Tú Solamente Buscas La Fuerza Muéstrame Tu Fuerza El Interior De La Madre ¿Qué Es Este Lugar? Yo Soy Tu Alma ¿Qué? Espera ¿Quién Eres Tú? Yo Soy Tu Destino ¿Por qué Eres Negro? ¿Pero ¿Qué Dices? Es Porque Ya Esté Muerto ¿Qué? Ya Muerto No Importa La Que situación De tu Vida Esta Es Falta La Prueba A mí No Me Falta Yo Volvere Maestro Y Salvaré Alty Vale Vamos ¿Estás Muy confiado Que puedas Ganar? Dele Uno Una Sin Camiseta Roland Contra Roland No Puede Llevar A nadie Roland Versus Cosa Roland Normal Este es Un poco Comico Porque Los dos Se llaman Roland Directamente Una Pequeña Cosa Que Tengo Que Mencionar Este Roland No Tiene No Usa La Habilidad Restaurar Y Utiliza Este Skill Lleva Fractal Pero Gasta Mucho Creo que Ya Han Visto Y Yo solamente He hecho Un Crong Slice Y Yo le he hecho Más Daño De Lo Que Él Me ha He hecho Con Ese Fractal Slash Si Ahora Me hace Un Golpe Normal Cuando Yo Usa Crong Slice C Fractal Slice Es muy Potente Pero Es muy Como Puedes Ver Me sirve De mucho Listo Listo Casi Curado Entero Ni siquiera Estoy usando El flash Dry Otro Fractal Slice Es todo Lo que puedes hacer Replica Si es todo Lo que puedes hacer Él ni siquiera Te puede llamar A ti mismo Roland Pero Pero Bueno Arias Roland Literalmente De Hacendado Y ahora Roland Va A LG G Guapo Seductor Y Galante Porque Si Entiendo Entiendo Tú no temes El futuro Te es más Que digna De volverse Un maestro Maestro Roland ¿Qué quieres decir? Procede El maestro A aceptar El cargo De este poder Y así Ahora se ve Roland Modo Papucho Juzbando Y galante ¿Te encuentras bien? O sea Pasamos de Tener un cabello Una ropa De armadura Y algo así Hacer un Papuche Tallado por los Dioses Literalmente Con una Con un cabello Con una Cabello Y literalmente Tengo Espalda De leñador Y una ropa Súper Egy Sadi Felicidades Parece que Tú pasaste La prueba De maestro Roland O sea Talmente Puedo llamarte Ahora maestro Roland ¿Qué? Ahora soy un maestro Roland Ni siquiera te has visto En un espejo Hay agua Al piso Puedes verte Fíjese más rápido Ok Pero antes de ello Dame tu mano ¿Eh? La maestra Y las brujas Pueden formar un pacto Que le permite Utilizar sus poderes No 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 Yo conozco Eso Tú me vas a dar Tu Y Y No No Es cierto Ah Ese Pacto que tú dices Antes Es solamente Un juego De niños ¿En serio? ¿Qué? Eh El vínculo entre Las brujas Y maestras Es más profundo Que eso Primera Primera Yo te doy el anillo Ok Y aquí viene La parte importante Nuestra mente Debe ser una Efectivamente ¿Qué? ¿Cómo? No es tan difícil Solo se irán los ojos Casi como Si estuvieron besando Es todo cierto Sigue mirando Sadi Finable Mírame Por eso Dijo Por eso Dijo Que literalmente El vínculo Que hacían antes Es cosa De niños Piu 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 ¿Qué ha pasado? Se siente Diferente Es porque Este Es porque Literalmente Nosotros Estamos más unidos Como maestro Y bruja Si una chica Se acerca Bastante Te da un anillo Y Literalmente Se acerca Diciendo Que Este anillo Es como Proba de nuestra Unión Entre maestro Y bruja Literalmente Y parecía Como que se iban a besar Pues normal Bueno Genial Bueno Entonces Yo soy La primera en volverse Tu compa Ni era Rúnica Roommate Regresemos Ok Regresando a la casa Sabia Todos Para Roland Es un maestro ¿En serio? Vamos a ver Roland Hola Estoy feliz Porque Hola Hola Estoy seguro Yo creo que Estaré Bien hecho Roland Puedo salvar Alty Gracias a todos Sadie ¿Tú no has hecho Lo que yo creo Que has hecho? ¿El contrato? Oh, sí Hemos hecho Lo que hicimos Hace un rato ¿El contrato? Sí Ya lo hicimos Hace un rato ¿Qué? ¿Qué? Prova escurridiza Tu Tu juventud y belleza En la son nada Para la sabiduría Y las Eh Solo Para que quede Claro Este pequeño Roland Roger Hay una frase Adecuada Para este momento Ah, sí Te los dije Les dije Que literalmente Todas están Loquitas Por Roland Ha Yo también Quiero hacer Un contrato Con el nuevo Maestro Ok Como diría En los memes Ni siquiera Tuve que pedírselo O sea Literalmente Ahora todas Quieren Literalmente Comerse Al Huzbando De Roland Excelente Yo voy a Para Mi Que me Me Investigaciones Con esto Aquí está Mi Literalmente Otra vez No ¿Qué? En serio Deja de tomar fotos Es un poco Emparezoso Podemos dejar esta para más tarde No, 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 solo tiene que ser insumisional. Tienes que irte. Eh, pero esta... Nosotros tenemos que hacer una exhibición. Es tiempo de anilnos. Eh, gracias. Maestro Roland. Yo prometo tu eterna lealtad a través de este contrato. Acepta este beso con todo mi amor. Mi primer pacto con un maestro. Cat tirando fotos como el desquiciado. Increíble, definitivamente esto que necesita ser grabado. ¿A quién le importa este contrato? Esto es una pastilla de tiempo. Yo no sé, tú, pero tú lo vas a hacer. Hey, tía. Voy a vivir con ustedes, chicos. ¿Por qué? Eh... Tú dijiste que no te importaba realmente al tío o el mundo. Yo he hecho un pacto con el maestro Roland. Así que, mire, perseguirlo. Prioridades, niño. Prioridades. Bueno, tú eres más que bienvenida, Sadie. Estoy feliz de que te unas a nosotros. Gracias, maestro. Estoy segura de que voy a disfrutar de asistirte. Bueno, Altie no se espera. Espero que Ayana esté con ella y no haya ido a la ciudad. Puede que ella esté siguiendo con Altie, pero hay que ir con Altie. Ayana hace lo que pueda porque acaba de entrar literalmente un cosa, una cava. Ayana. Qué tan ricos de ella. Los ricos es algo que solamente se pueden permitir esos sueños locos. Y yo desearía vivir esos sueños aunque sea una vez. ¿En serio? Pero Altie no se ve como de esas personas que son de familia rica. Bueno, es lo que sí. Lo que se tiene que hacer cuando Altie sea de esas que tienen mucho dinero. Pero... Las apariencias engañan, amigos. Las apariencias engañan. Suena como algo que diría Steiner. Muy bien, regresamos a la ciudad. Próxima parada. Más brito. Aquí no hay cosa. Incremento de relación de support. Directamente hay que aclarar esto. La mamá de un gato literalmente me agarró y sentí como el amor de una madre golpeando. Ok. Extraño mucho mi hogar. Y... Aquí está la parte... De relajarse en el coso. Ahora, si se han dado cuenta, el sprint de Roland ha cambiado. Incluso. Relajarse en la ciudad. Promesa. En la ciudad. Ha pasado mucho tiempo desde que bajé. De las montañas. Bueno, han sido como unos 15 años. No, yo solo vení. Eh... Yo vine hace unos... Trece años. O sea, hace dos años. Año. Mira. Es una chica. Y tiene alas. ¿Eso en serio? No. Definitivamente tienen que ser falsos. Pero... Aun así... Que son lindas. No creo que sean falsos. ¿Si? Si. Me pregunta quién será ella. Y cómo ha llegado aquí. Y... Literalmente puede seguir caminando. Hmm. Es la primera vez que las personas se fijan en mis alas. El mundo ha cambiado. Ando para bien. Vamos a ver. Y déjame escribir un artículo. Lo relacionado... A... FB Witch con tu sala. ¿Artículo? Te puedo garantizar que serás en la celebridad en un instante. Pero bueno. Empezamos con un café. Mientras... Las llevas a esta sala. Hey día. ¿Quién es este idiota? Ignáralo. Simplemente... Te... Apalta tus ojos de su vista. Ok. Tía. Roland. Me alegro que volvieran. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, señorita Llano? Hmm... He llegado hace dos días. Estaba... Pensaba a preocuparme. Lo siento. A tomar un poco más de lo que esperábamos. No, está bien. De todo modo. Rara. Ya te has vuelto a tu maestro. Eh... Que se haya vuelto un papá de champú no es suficiente. Jajaja. Parece que... Ella... Eh... Si. Ella está en la posada. Está descansando. Posada. Parece que... Ella luce muy enferma. Su primer no ha dejado de bajar. Rápido, Roland. Ok. Alty. Aguanta. Madre de la pista. Madre de la pista. La magia es demasiado fuerte. Este... Para el hechizo de maestro de magia. Ya casi terminamos. Ya puedo salvarte. Alty. Ha terminado. Ella estará bien, no? Alty ha absorbido demasiado poder mágico del maestro Matías. Pero bueno. He destruido. Eso. Así que... Digamos que... Yo he hecho lo que podría hacer para ayudarle a ella. ¿Será tan peligrosa? No, no se preocupen. Simplemente Alty. Estará como... Nueva en un... Un tiempo. Bueno. Es una bruja y... Ya tiene poderes superiores. Supongo. Gracias Roland. Aprecio eso. Alty. ¿Hermana? ¿Por qué estás aquí? Alty. Ahora creo que hayas despertado. Uff. Ella ha vuelto. Me siento un poco más ligera. ¿Qué ha pasado conmigo? Una... Un día emocional. Es tiempo de tomar fotos. Impresionante Roland. Impresionante. Buen show. Maestro Roland. Realmente me ha dejado tónico. ¿Eh? ¿Por qué...? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué todos están llorando? Me siento muy conmovido. ¿Ah? ¿Quién le dice eso? Sonaba... Meow. ¿Qué? Meow. ¿Qué así? Sali. ¿Cuánto tiempo? Lamento de estar... Algo emocional. ¿Por qué tú estás aquí? ¿Acaso no has seguido, estúpido gato? El maestro me contó que... La... Bruja Rosa estaba aquí. Pero la Bruja Rosa es... ¿Cómo decirlo? Blanca... Mía. ¿Qué? ¿Y por qué, Alty? Porque ya de repente no es una... Una bruja... Meow. Eso es lo que dijo el maestro. ¿Eh? ¿Qué? Wow, las cosas son peores de lo que... ¿Pero qué? Las cosas son peores de lo que esperaba. Oh no. Es musculoso. Jajajaja. Roland se ha vuelto un maestro. Pero... ¿Cómo te diste cuenta que yo era un maestro? El color de tu cabello es gris... Y tienes un tatuaje de maestro. Directamente, mía. Jajajaja. Las cosas como son. Solo Roland no se ha dado cuenta de que... Tiene el cabello gris y tiene un tatuaje... Literalmente... Tejot en el pecho. Y encima... Yo he servido a un maestro por... Literalmente... Un milenio de años. Espera, entonces... ¿Cuántos años tienes tú, Sadi? Eh... Yo no entiendo eso. Si... Técnicamente... Yo no podría servir a dos maestros en un mismo periodo mío. Wow... Él parece que está muy confundido. Solo por decir... Entre nos... Yo sí... No es un hombre. Es una chica. Pero no lo aparenta. Se tenía que decir y se dijo... Muchas... Él ha tenido muchas experiencias. Aunque no es muy inteligente. Realmente es como dije... Una chica. Aunque su nombre suene como de chico. En fin... Parece que... La... Ya no puedo hacer nada con la bruja rosa. Ahora... Tengo que informar al maestro Matías. Y... Acercar al maestro Roland ahora. Jejeje... Como siempre... Se... No... Es el Jesse que yo conozco. Wow... Espero que él no haya hecho nada después de todo. Él dijo que... Alty no es una bruja de verdad. ¿Qué piensas decir con eso? Bueno... Sería un poco inmadura... Y... Es una mitad bruja... Pero sigue siendo una bruja. Te lo habías ganado a pulso. Ah ya... Irónicamente a pesar de que... Tiene... Una nueva apariencia... Sigue siendo la misma Alty... Que conocemos. Matías probablemente sospecha... Después de lo que ha pasado en la ruina. Ah bueno... Pero este es inusual. ¿Qué sucede? ¿No recuerdas nada de cuando confrontamos al maestro Matías? No... Nada... Ella definitivamente... Este... Es una bruja... De material... ¿No? No... Ya no... Si... Ella posee... Una mentalidad... Superior... Entre comillas... Si... Porque yo me voy a volver... Ya... Ya... Ya sabemos... Yo me voy a volver la Maze Queen... Lo sé... Lo ha repetido como... En cansancio... Como si fuera la Asociación... O tu frase característica... Si... Y yo no tengo ninguna duda de ella... Eh... Ya que Alty está bien... Parece que también deberíamos volver a regresar al palacio... Bueno... El... Maestro seguro vendrá por nosotros... Oh... Hay demonios... Corran... Puede que maten a todos... ¿Demonios? Aquí también... Rápido... Descansa Alty... Ok... Cuidado a todos... Aquí vamos... Alty... Tú... Atualmente... ¿Qué ibas a decir allá, no? Tienda... Necesitábamos literalmente... Visitar una tienda... Con urgencia... Tenemos una nueva arma... Nos sube la magia... Ahora... Y el ataque... Nice... Mejor que la que tenemos... Para... Tenemos la lápiz... Spear... Para... Cosa... Lina... El... Gorkur... Que nos sube la técnica... Para... Alty... Que no podemos usarla en este mapa... Tampoco... Para cuando podamos... Nos dan... El... Elinte... Para el... El... Cosa... Para Kat, el Koza, el Bassbongu Para Luna, posiblemente un abanico Para Koza, Poporin, el Tiermallet y el Koza Y para nuestra querida Sari, nos da la trompeta de verano Los ataques, nos sube cada Koza, el Koza La arma de Ronald, nos sube ataque y magia La de Koza, la de nuestro querido Onisa Nos sube ataque y magia La de Koza, como dije, Rina, nos sube el ataque y la técnica La de nuestra querida Alty, nos sube lo que viene siendo el ataque y la magia La de Dia, sube el ataque y la magia El Koza, el Bastón de Pit, sube el ataque y la magia El Koza, el Bastón de Kat Digo, la Ballesta de Kat, nos sube la magia y el ataque Y el abanico de Luna, nos sube, obviamente, el ataque y la magia El Bastón, el Koza, el Bastón de lo que viene siendo la propia Poporin, nos sube el ataque y la magia Y por último, la trompeta de Ronald, sube el ataque y la magia y el PP No tenemos nada nuevo aquí Conviene más este porque nos da más MP Este obviamente Claro está Este claro está, nos sube lo que viene siendo la Este nos sube la res, la MP y la defensa Y este nos sube, obviamente, la defensa y la res Pero también este nos sube la defensa Así que nos conviene más, como dije Aquí necesitamos 3 Y por último Lo que es importante Este Que Sirve para Popri y Koza Y Alty y también para Sari Nos sube la res y la MP Y este nos sube, simplemente, la MP de 8 puntos Quizás sea menos No sea muy diferente uno de otro, pero Si nos dieran un stat original Como en los anteriores Yo diría que vale la pena más Que vale más la pena este Que vale la pena Literalmente escoger entre uno u otro Aquí literalmente lo que sirve más Es este porque te da más MP Voy a comprar el 2 por Popri Defensa y vida Nos conviene más la vida Da Literalmente El Koza No hace falta decirlo, pero En caso de que sea necesario Esto nos sube el Koza La defensa, la MP y la SP SP Y esta nos sube obviamente la defensa La MP y la res Me falta una Ok No me queda tanto Pero es lo que Literalmente me he gastado casi En falta de las cosas Esto solamente nos sube el 2 Pero obviamente nos conviene por tener Más cosas En fin Ahora equipemos cada cosa Para que vean Para que vean por ejemplo El cambio que sufrió Roland Cuando se volvió Lo Master Roland ahora tiene Muchísimo ataque Muchísima defensa Y muchísima res Su speed Su speed Literalmente Sigue siendo Un poquito más baja Su magia es un poquito Más baja Pero su técnica Es lo más bajo que tenemos Pero bueno Ahora Vean el cambio Literalmente Que pasamos A tener con Roland Este es un cambio importante O sea No es como Antes O sea Alguna cosa Mejor Que se vean con deterioro No es para Antes de Por así decirlo Juzgar Sete Con Rina Esto O sea Ya literalmente Todo el mundo está más Fuerte O sea Ya literalmente Está más fuerte Es cierto Pero a pesar de que está más fuerte También hay que tener en cuenta Que Que Ahora podemos Usar Un poquito más De cosas Ya tengo esto Con esto No puedo hacer más Nada Bueno Ahora si puedo Ir vendiendo Cosa Vendemos esto Vendemos esto Vendemos Vendemos Este Esto no se toca Se vende esto Se vende Se vende Esto Se vende esto Ya tenía esto Se vende esto Se vende esto Se vende esto Esta Esta es la única Que no se va a tocar Esto se vende Por dos Esto También se vende Esto no me interesa Ahorita en el momento Esto se vende por dos Esto se vende Esto se vende Ahora Se vende Esto se vende Esto se vende por dos Esto se vende por dos Esto se vende por dos Y ahora No le he equipado a Roland en el que pasa El de él Oh si, no le he equipado al de él Oh bueno Ahora si Ya puedo vender esto Puedo vender esto Y esto igual Parece que nadie ha equipado a Luna Y esto lo guardo Ok Y con esto y un bizcocho Podemos dar este video por aquí Espero que les haya gustado Ya si, no se gira Si, no te traen Y Chau chau